Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay despide en el año 2021 con un total de 180 voluntarios. Nosotros actualmente somos 180 bomberos, de los cuales están todos divididos en distintas guardias, y tenemos dos categorías, que es el combatiente y el administrativo. Entre los combatientes somos 80, de los cuales estamos casi en un 50% hombres y mujeres, y se están reforzando todas las guardias, por sobre todas las cosas en estas épocas. En la guardia diurna tenemos personales fijos de cinco personales, a los cuales siempre estamos tratando de reforzar con personales combatientes que dispongan de tiempo, porque sabemos que los bomberos tenemos nuestras obligaciones laborales también, entonces en la medida que podemos siempre estamos reforzando las guardias principalmente. Y realmente esperamos que, por sobre todas las cosas, mejoren nuestra situación económica a nivel departamental, por sobre todo, ¿verdad?, porque yo como comandante, administrando prácticamente un cuartel de bomberos, pudimos sobrellevar una pandemia, ¿verdad?, pudimos llevar y creemos que vamos a poder seguir, pero también deseo para las demás compañías, porque tenemos compañías que están un poco alejadas, un poco abandonadas, ¿verdad?, entonces yo pido y toda la ciudadanía que pueda ayudar también a su bombero local, ¿verdad?, porque nosotros acá como Encarnación no nos podemos quejar absolutamente nada, porque nosotros las veces que necesitamos siempre nos apoyaron, siempre estuvieron tendiéndonos la mano en los distintos servicios que tuvimos, así también nuestra colecta, y bueno, hay que desear lo mejor para todos, y que podamos superar todo ya esto que estábamos atravesando, que es lo de la pandemia. La comandante Magali Cabral deseó a toda la comuna Encarnacena un feliz año nuevo, que el 2022 sea un año de prosperidad, que mejore la situación económica para poder seguir reforzando cada compañía.